Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracid y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar, no olvides suscribirte si no lo estás. Hacemos contenido gótico y afines a veces. Seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. Sí, comparte todos o si no, te caerá una maldición. Las cosas que me sorprendieron la primera vez que me introduje en la subcultura gótica. Era aproximadamente el 2009 o el 2010. Yo tenía algo de 18 años o 19 aproximadamente, ya no lo recuerdo bien. Mis únicas referencias sobre el mundo oscuro siempre fueron Marilyn Manson, Ramstein, Evanescence, Green Day y a lo mucho, Si Osborne, que lo escuchaba, bueno, no mucho porque no sonaba tanto. Mis conocimientos y la música que yo escuchaba era bastante distinta. Ya estaba algo con hocico, pero la verdad es que era bastante limitado aún. Y yo escuchaba mucho Italo Disco, New Wave, New Romantic, High Energy, estos géneros ochenteros, Underground. Pero la verdad es que no tenía por dónde salir a otros géneros. Me pude contactar con algunas personas que ya tenían experiencia en la escena gótica. Un saludo a mi amigo Brian Sinisdamer. Recuerdo que tú fuiste el primero con el que hablé. Si estás viendo este video, sé que lo recordarás. Tú tenías 17 o 16, yo tenía 18 o 19, no lo recuerdo bien. Pero a pesar de la edad, tú tenías más experiencia en esto y me llevaste a conocer a las primeras personas de la escena gótica. Y vaya sorpresa que me di cuando descubrí que las cosas eran muy distintas. La primera cosa que me sorprendió fue que la música es totalmente diferente a lo que yo pensaba. Y son cosas que nunca ibas a escuchar ni en la radio ni en un canal de televisión. Sí, en esos tiempos YouTube era bastante precario. Aún no habían tantos dispositivos móviles como para poder escucharlo así de la nada. Alguien tenía que pasarte una banda, recomendarte algo y tú recién ahí investigar. Y así fue como llegué primero a la música cyber e industrial. Mejor dicho, el Electrodark. Llegué a bandas del momento como X-Tiles, Amduzia, Ossico, Terror Frequence. Y sí, era música que jamás había escuchado. Aunque ya, como les dije, tenía nociones de Ossico. Y me sorprendí más cuando llegué a la música gótica. Que yo creí que era pues como el Metal Sinfónico o el Metal God. Pero la verdad es que, bueno, ya lo saben, es bastante distinto. Recuerdo que las primeras cosas que escuché basado ya en música gótica fue Specimen, Alien Six Fiend y Sister of Mercy. Recuerdo que empecé más o menos con eso. Después me fui un poquito más atrás. Me fui a Suzy, a Joy Division. Y sí, es muy diferente a lo que se creía en ese tiempo. Porque yo no era el único, digamos, raro en mi salón. En mi colegio, en mi escuela, había un par de chicos oscuros. Pero escuchaban básicamente lo mismo que ya les había mencionado. Así que no era nada oscuro. Pero era lo que uno sabía en su momento. La segunda cosa que me sorprendió, y que seguramente a todos, es la cantidad de creatividad que hay en la indumentaria. La vestimenta gótica es muy diferente a la vestimenta metal o a la vestimenta emo. Hay mucha más flexibilidad en la apariencia, en el aspecto. Me llamó mucho la atención la androginia. Y de hecho, mis primeros años como gótico era más andrógino. Ya que de joven tenía una apariencia mucho más femenina. Era talla 26 de pantalón. Con eso ya les digo todo. El punto es que me sorprendió mucho esa versatilidad al momento de producirse. Otra cosa que me sorprendió, y lo digo porque era joven y inexperto. No porque en realidad sea algo propio de la subcultura. Es la cantidad de alcohol que se toma en una fiesta. ¡Mierda! Ya les había comentado que yo frecuenté a la tribu emo antes de llegar al gótico. Y se bebía, pero comprábamos estos tragos preparados llamados XXX, punto G. A lo mucho vino y ya está. Y la verdad es que se tomaba poco y luego de eso pues ya la gente estaba ya media sazonada. Y bueno, yo me iba, se acababa ahí y ya está. Cuando empecé a tener más libertad y salir con la gente gótica, lo que había tomado de emo eran solamente los previos. Ya que después en las discotecas se ingería ron, whisky, pisco. Y adentro de la discoteca lo bajabas con cerveza. Pero sí me sorprendió la cantidad de exagerada que se toma de alcohol. Lo hice también. Creo que me pasé la primera mitad de mi juventud, ebrio. Pero bueno, las experiencias nadie te las quita. Eso es lo que más se recuerda. La otra cosa que me sorprendió es la buena voluntad que hay. Yo siempre había creído antes de que los góticos y o metaleros eran gente muy seria. Gente muy depresiva, gente que no tiene gusto por la vida, gente sin sentido del humor. Y la verdad es que en la escena gótica se encuentra la gente más graciosa que puedas ver en Lima. Y me gustó mucho encontrar gente que era como yo. Porque la verdad es que yo era una persona, bueno, soy una persona muy alegre, muy carismática, muy sarcástica, me gusta hacer bromas, hacer chistes en cada momento. Y bueno, cuando empecé a frecuentar los círculos góticos creí que esa iba a ser una barrera de comunicación con la gente. Pero me di la grata sorpresa de que todo lo contrario, la gente de la escena es mejor. Disfruta de la vida, se burla de la vida, nadie se ofende. Y todo muy bien. Otra de las cosas más positivas y bastante funcionales que me gustó y me sorprendió muchísimo es la creatividad al momento de hacerte tus trajes. Yo antes creía que tenías que ir a una tienda exclusiva de góticos para comprar lo que tú quieres. Pero me encontré con muchas personas que no solamente hacen sino modifican prendas. Recuerdo que yo tenía unos bolseguís o unos botines militares como los que están aquí. Y un amigo me los transformó, me cobró algo de 50 dólares o 40 dólares aproximadamente. Y las convirtió en unas botas góticas con plataforma, las elevó un poco más, les puso hebillas y remaches. Y no tuve la necesidad nunca de ir a una tienda gótica a comprarme. De hecho, poquísimas veces me he comprado algo en tienda. La mayoría de las prendas que yo uso son mandadas a hacer, son desastre. Las gabardinas, las chaquetas, los pantalones, los botines. Hay mucha demanda y actualmente hay aún más. Ya gozamos con Instagram, con Twitter, con Whatsapp y todas estas aplicaciones donde puedes conversar con gente y tener más clientela. En aquellos años recién estaba empezando pero ya había mucha gente que hacía ropa. Un saludo a mi amigo Andariel que fue de los primeros que me apoyó con eso de hacer prendas. Hasta ahora lo hace, hace buenos trabajos. Voy a dejar el link de su Facebook aquí, sin tu permiso, pero lo voy a hacer a la mierda. Y bueno, en aquellos años también habían otras personas que lo hacían. Muy buenos trabajos. Y eso me sorprendió mucho porque ustedes saben que lo convencional es irte a una tienda o ir a Gamarra y comprar ropa. Y bueno, si eres gótico o underground, tienes que ser creativo y buscar cosas que te combinen, que vayan con tu onda. Y bueno, es un poco tedioso. Pero por fortuna nunca tuve la necesidad de, digamos, ser creativo al momento de mezclar mi ropa para verme gótico. Porque tenía a la mano personas que podían diseñarme trajes a precios cómodos y de materiales bastante buenos. Y para terminar, musicalmente hablando, una de las cosas que me sorprendió muchísimo es la atemporalidad de la música gótica. Recuerdo que las primeras veces que yo escuché The Frozen Autumn creí que era una banda ochentera. Y me di con la sorpresa que era una banda de los 2000, bueno, inició en los 90, pero creo que sus mejores temas fueron el 2000 hacia adelante, para mí. Y después escuchaba otras bandas con este estilo ochentero y dije, wow, aquí no hay música que pasa de moda. Aquí no te van a llamar anciano ni que estás fuera de la onda por escuchar cosas antiguas. Al contrario, cuanto música más antigua escuchas aquí es mejor. Pero también hay cosas que me sorprendieron para mal. Una de las cosas que me sorprendió es la cantidad de racismo y prejuicios que hay dentro de la subcultura. Cosa que va en contra de la propia filosofía del gótico. Pero aquí no aplica y lamentablemente creo que hasta el día de hoy es así. Muchos prejuicios si una mujer se acuesta con hombres y nada que ver cuando es el hombre el que se acuesta con muchas mujeres. Ahí no le dicen nada. Mucho prejuicio con la gente que está subida de peso. Había muchas burlas, había algunas páginas que se encargaban exclusivamente de eso, de burlarse. Y no me quiero hacer el santo. Me reía con esas páginas porque los comentarios eran muy graciosos. Pero en retrospectiva te das cuenta de que va en contra de la propia filosofía. Así que bueno, está bastante mal. Otra de las cosas que también me sorprendió que tiene más o menos que ver con el punto anterior es que todo el mundo se conoce y no me refiero a saludos. No más o menos saben a qué me refiero. Terminas en algún momento siendo el novio de alguien que ya estuvo con tu amigo y que ese amigo también estuvo con una novia con la que tú ya estuviste. Y la verdad que es difícil encontrar a alguien que no haya estado con nadie. Y esos señores han sido las cosas que me sorprendieron la primera vez que estuve en la subcultura gótica. En los comentarios quisiera leer qué les sorprendió a ustedes las primeras veces que bajaron a eventos góticos. Qué les llamó más la atención, la vestimenta de la gente de ahí, la música, los locales. Gracias por ver este video hasta el final. Yo soy Drasir. No olviden suscribirse si no lo están. Si llegaste al final, gracias. Comparte este y todos mis videos. Sígueme en mis redes sociales. Sin más que decir, me despido. Nos vemos. Gracias. Gracias.